El croata que conquistó Toluca Darko Vukic es un delantero centro de nacionalidad croata que nació en 1968. Llegó con los diablos en 1997 y solo estuvo tres años con los diablos. Tres años que fueron suficientes para que Vukic enamorara a la oficina del Toluca. Vukic llegó al fútbol mexicano y admitió que no sabía prácticamente nada de México. Conocía a jugadores como Manuel Negrete por documentales en televisión. Hoy en día es como ver jugadores europeos en canchos mexicanos. Son los casos de Sergio Canales de Monterrey, Álvaro Fidalgo de América, Unai Bilbao de San Luis y Oscar Guales de Chivas, por mencionar algunos jugadores. Pero en 1997 era más difícil encontrar una legión europea tan grande. Son los casos de Miguel Pardesa de Puebla, Sven Comov de Tecos y Bernd Schuster de Pumas, Emilio Beltragueño con Celaya y José Mari Vaquero con Veracruz. Todos ellos llegaban a México para jugar una temporada y retirarse. En el barco llegó al club deportivo Toluca con 29 años, de la mano de Rafael de Brija, que era presidente deportivo de Los Diablos y el Ojitos Mesa como técnico. Vukic anotó siete goles con Los Diablos, un número bastante alto para los minutos que participaba en la cancha. Ya que competía en lugar con Cardoso, Abundis y un joven Eduardo Ligginstone que venía haciendo un buen trabajo. Además de ser dos veces campeón con los choriceros en 1998 y en 1999. En su segundo campeonato siempre lo recordaremos por anotar el gol en la tonda de penales para que Toluca obtuviera el campeonato. Vukic salió de Los Diablos en el 2000 pasando por Celaya y San Luis. Regresó a su natal Croacia en 2002 para retirarse en 2003 con el club en Zagreb, mismo equipo con el que debutó en 1990. Hoy Vukic, de 55 años, tiene una vida tranquila y relajada en San Jorge, Zagreb, Croacia. Y trabaja como entrenador del Zagreb en el centro de rehabilitación de Zagreb. Un diablo cora ata. Y tú, ¿recuerdas a Darko? Déjanos tu comentario y no olvides darle like y suscribirte. Nos vemos en un próximo video. Bye.